Guitara y noche Voy recuntando y me empiezan a quemar ¿Dónde está la realidad? ¿Quién defiende la verdad? Me voy muriendo, siempre corriendo Y el verdad se levanta más Pasón de guerra, pampa del hombre, alma presente Y un poco de soledad ¿Dónde está la realidad? ¿Quién defiende la verdad? Negros y blancos matan y mueren El blanco al negro No lo deja respirar Y es tan que nace como esperanza Entre las lanzas Del que lo quiere matar ¿Dónde está la realidad? ¿Quién dijo que hay igualdad? Pueblo que lucha No lo detiene No lo detiene Ni con la fuerza del mar Mi tierra muerme Se va secando Hombres luchando Por la justicia Por la justicia Por la justicia Y veremos la verdad Y veremos la verdad La luna con claridad La luna con claridad La luna con claridad La luna con claridad Gracias por ver el video.